Claro, esto es la continuidad, digamos, de todas las políticas que hemos desarrollado durante tanto tiempo, pautas mediante establecidas por nuestro gobierno, particularmente desde la concepción de inclusión que tenemos y desde la figura de Carlos Rovira, naturalmente, claramente lo expreso, lo digo, porque hemos desarrollado durante tanto tiempo estas acciones vinculadas al adulto mayor en función de su organización, en función del aprendizaje que tienen, de su memoria, su saber, su experiencia, y eso volcado a la vez en toda la provincia, en algunos lugares mucho más desarrollados, su organización, y forma parte activa de su compromiso social, con su compromiso cultural e histórico. De manera que hemos decidido desde esas pautas, precisamente, desde la Cámara en particular, presenté un proyecto de participación del adulto mayor, que es un parlamento de participación, decía, de los adultos mayores, que sabemos, bueno, tenemos la experiencia cotidiana de hace varios años del parlamento de los jóvenes y el parlamento de las mujeres, y eso también nos impulsa a ampliar esos derechos en otros sectores, en este caso el adulto mayor, como decía, y pretendemos entonces concretamente, lo vamos a hacer, lo vamos a concretar el 22 de mayo, en el Club Tokyo, a Aníbal Velázquez Mediante, que nos ofreció muy generosamente el lugar, y teniendo en cuenta las características, de manera que va a ser un acuerdo, un ordenamiento y una organización por parte de varias instituciones, es decir, estrictamente, obviamente, institucional, la Cámara de Diputados, que va a ser un festejo a la vez, por eso a algunos le llaman un encuentro festivo, un encuentro casi festivalero, porque siempre hay, y nos gusta compartir la alegría con los adultos mayores, en mi caso particular formo parte de ellos, tengo tres nietos, y de manera que eso es el sentido más directo, más fuerte. ¿A qué hora arrancas ese día? Bueno, es a las 14 horas del día, ese día, cada un miércoles, el 22 de mayo, y cada localidad enviará un grupo, o en algunas localidades más organizadas, enviarán grupos de mayor cantidad de personas. Así que estamos muy felices, el Consejo Provincial del Adulto Mayor participa activamente, el Ministro, que es el Presidente, el Ministro Benmaor, es el Presidente del Consejo Provincial, participa muy activamente y muy comprometidamente, ARCE, bueno, el IPS, que tiene su propio sector vinculado a los llamados pasivos, que no tiene nada de pasivo, sino son muy activos realmente, y bueno, invitamos a todas las organizaciones de adultos mayores, clubes de abuelos, asociaciones civiles, etc. ¡Gracias!